Mi corazón late fuerte, muy fuerte La música se apodera de mi mente Pero no soy solo yo, es toda la gente La gente, la gente Es toda la gente Es toda la gente Es toda la gente Mi corazón late fuerte, muy fuerte La música se apodera de mi mente Pero no soy solo yo, es toda la gente La gente, la gente, la gente Es toda la gente Es toda la gente La música se apodera de mi mente Es toda la gente, es toda la gente La música se apodera de mi mente La música se apodera de mi mente La música se apodera de mi mente